Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Agradezcamos a Dios por un nuevo día, y alimentemos nuestras almas con su palabra. Filipenses 1, 6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escuche ahora, la voz del Profeta de Dios para este día. Dios se sienta en el trono de su corazón, en su cuarto de control. Controlando sus emociones, y controlando sus poderes, controlando sus ideas, y haciendo de usted uno con Él, en compañerismo y amor. Y Dios lo llena a usted de amor. Él lo llena a usted de poder. Él lo llena a usted con el Espíritu. Él lo llena a usted con su propia naturaleza divina, y Él cambia la naturaleza carnal suya con su naturaleza. Entonces, estando en esto, usted viene a ser una nueva creación en Cristo. Vengo a suplirme. En tu amante te he hecho mi Jesús, como el apóstol, Me has dado paz, me has dado paz, me has dado fe. Me has dado amor, me has dado amor, me has dado gozo y verdad en plenitud. Me has dado tantas cosas, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Jesús, te he hecho mi Jesús. Jesús, te he hecho seri caingato, si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, te conmueve el corazón. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, te conmueve el corazón. Me has dado tantas cosas, me has dado tantas cosas, me has dado tantas cosas. Me he hecho mi Jesús. Mi amor, me has dado tantas cosas, me has dado tantas cosas. Me ha dado tantas cosas Mi precioso Jesús Que no seré al gato Si me dará tu amor Si me dará tu amor Vengo a suplicarte mi Jesús Que me deje reposar En tu amante pecho mi Jesús Como el apóstol Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de Youtube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte Señor